Los ojos del país están nuevamente pendientes de Hidroituango. EPM adelantará el cierre de la otra compuerta. El proceso implica que el río Cauca va a quedar con niveles críticos de su caudal y esto traerá consecuencias para las poblaciones ribereñas aguas abajo del río. Nuestros periodistas, como siempre, ya están listos en vivo para ampliar esta y otras informaciones del día. Vamos a Hidroituango con Andrés Noreña, que tiene lo último, Andrés. Vanessa, Juan Diego, muy buenas tardes. Les cuento que hace aproximadamente 10 minutos inició esta maniobra de cierre de la compuerta número 1 de la Casa de Máquinas de Hidroituango. Aquí estamos observando en esta pantalla que ha dispuesto Empresas Públicas de Medellín en el centro de monitoreo. Les voy a mostrar dónde se está realizando esta maniobra en este momento. Justamente aquí, esta imagen que ustedes están viendo en este momento. Esta fue la compuerta cerrada el pasado 16 de enero. Y este efecto que ustedes están observando es lo que produce la presión del agua que entra por captaciones y pues hace que junto al aire se vea este efecto difuminado de agua aquí. Pero la maniobra en este momento se está realizando en este punto. Aquí están los cinco operarios de Empresas Públicas de Medellín haciendo el cierre de esa pesada compuerta que pesa más de 85 toneladas. Y estamos observando aquí los indicadores que dicen que en este momento la maniobra avanza en un 20% de su ejecución. También estamos viendo el caudal de descarga por Casa de Máquinas que en este momento es de 459,60 metros cúbicos por segundo. Esto ha dicho Empresas Públicas de Medellín que se va a disminuir radicalmente. Una vez sea cerrada la compuerta número uno, recordemos, se cerrará entonces así definitivamente la Casa de Máquinas o por lo menos el paso de lo que es el agua del embalse por Casa de Máquinas. Y se espera entonces que ese caudal disminuya hasta por lo menos 85 o 95 metros cúbicos, por lo menos en el paso por Puerto Valdivia. Porque ha dicho Empresas Públicas de Medellín que se han tomado otras decisiones importantes como desembalzar la represa de Porce para sostener el nivel del embalse, sobre todo en municipios como Nechí y Caucasia. Pero veamos los anuncios que hicieron esta mañana en Medellín, tanto el gerente de Empresas Públicas de Medellín como el alcalde también de la ciudad ante este imprevisto y también acelerado cierre de la compuerta número uno de Hidroituango. Luego del cierre de la compuerta número dos del sistema de captación en Hidroituango, expertos informaron que el túnel número uno y por el que hoy pasan cerca de 426 metros cúbicos de agua por segundo presenta un fenómeno denominado flujo libre o cascada, es decir, que está circulando agua y aire. Pero, ¿qué significa esto? Que el embalse está generando mayor presión sobre la compuerta y las rejillas del sistema que está conectado a Casa de Máquinas. Evidentemente, mientras más vaya subiendo el embalse, mayor es la diferencia de presiones. Antes y después de la reja y, por lo tanto, mayor el estrés sobre esta infraestructura. Y lo que nos revela este estudio, este informe, es que en los niveles actuales ya se sobrepasaron las normas de diseño. O sea, que la resistencia de la estructura es totalmente incierta. Según informó Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, si no se toman estas medidas urgentes, el sistema podría fallar de dos maneras. Lo que se llama esfuerzos de flexibilidad o flexión y esfuerzos por cortante. Entonces, el análisis de esfuerzos por flexión daban que permitía aguantar la cota hasta el nivel de la 400. Pero el análisis de esfuerzos por cortante nos daba que cada metro que subiera al embalse estábamos en mayor estrés, en mayor incertidumbre y en mayor potencial de que esa infraestructura de captación colapsara. ¿Y qué implicaría un colapso en la estructura? Las consecuencias de un colapso en la estructura de captación inicialmente es la pérdida del control de las aguas. O sea, si se pierde la estructura de captación, el agua quedaría entrando a casa de máquinas con una alta probabilidad de que no se pudiera controlar esta misma. Y el no control de las aguas en el proyecto podría generar en un mediano plazo un deterioro mayor de toda la infraestructura interna de casa de máquinas. Por esta razón, el caudal del río Cauca aguas abajo se verá disminuido de una manera sin precedentes. A partir del momento en que sea cerrada la compuerta, pasará a evacuar solo 35 metros cúbicos por segundo. Y avanza rápidamente esta maniobra de cierre de la compuerta número uno. Ahí estamos observando el indicador 32%. Hace unos 15 minutos empezó a marcar ese indicador un porcentaje mayor a cero que fue cuando se inició. Quiero mostrarles una imagen muy importante por estos días porque es elemental para que ustedes se hagan una idea. En este momento el nivel de embalse que tiene aguas arriba este proyecto alcanza los 395 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué hace falta para que sea evacuado, en este caso, por el vertedero y para que no se disminuya aún más el cauce aguas abajo? Este espacio que ustedes están observando acá. Este es el vertedero. Esta es la entrada de las cuatro compuertas de vertedero. Son aproximadamente 6 metros sobre el nivel del mar que hacen falta para llegar hasta ese punto y que así el agua del embalse pueda ser evacuada por acá. Esto no pasaría, según empresas públicas de Medellín, por lo menos en los próximos tres días. Los próximos tres días van a ser críticos para el nivel del río Cauca, aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango. En este momento, miren ustedes lo que se está descargando. 467,70 metros cúbicos por segundo. Pero ha dicho empresas públicas de Medellín esta mañana que se va a reducir sustancialmente hasta por lo menos 35, 40 metros cúbicos por segundo. Nosotros continuamos aquí en Hidroituango muy pendientes del avance que ya está en 37%, pero vamos con nuestro compañero Sebastián Palacio en Medellín quien tiene muchísima más información sobre este cierre de compuertas en casa de máquinas de Hidroituango. Andrés, así es, en este momento nos encontramos con Álvaro Ospina, es director del proyecto Hidroituango, quien nos va a explicar un poco para que todos los televidentes aquí en Noticias Caracol puedan entender de una forma más detallada qué es lo que está ocurriendo en este momento en el proyecto y la importancia de esta maniobra. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas gracias. Lo que estamos haciendo en estos momentos es cerrando la última compuerta de captación que habíamos dejado abierta para pasar el agua del embalse al cauce Aguas Abajo del río Cauca. Lo que estamos haciendo es evitando un riesgo sobre las comunidades Aguas Abajo por la pérdida del control del flujo a través del complejo de cavernas. Director, ¿qué significa el término colapso en este caso? ¿Qué tan riesgoso es? ¿Qué puede generar esto en medio de lo que ha pasado en Hidroituango? ¿Cuál es ese llamado también a las poblaciones Aguas Abajo? Realmente pensar en un colapso sería una situación catastrófica y no tendríamos manera posiblemente de poder controlar de ahí en adelante el río Cauca. Lo que estamos haciendo es hoy evitándolo, tomando una decisión responsable para evitarnos todos esos problemas. No tenemos riesgo ahora de que la montaña se vaya a venir o algo, pero sí perder el control del paso del agua a través de las casas de máquinas. Eso sería difícil de manejar y nos pondría en una situación muy complicada. Finalmente, después de que se llegue al nivel del vertedero, ¿qué va a pasar con Hidroituango? ¿Qué viene? Una vez llegue al nivel del vertedero, se abrirán las compuertas del vertedero y permitirá que se reponga el cauce del río a través de la estructura del vertedero. Muchas gracias. Hay que recordar que a partir de este momento entonces empezaría a salir por el río Cauca o como tal desde el proyecto aproximadamente 35 metros cúbicos por segundo. Desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.